Volveremos a disfrutar la primavera, a encontrarnos y abrazarnos. Cuídate y cuida los tuyos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín. Además de nacional, también tendremos partidos mañana, el domingo y el martes por parte de los equipos antioqueños. Veamos cómo juegan Envigado, Medellín y Águilas. Envigado derrotó a Patriotas en la fecha anterior y ahora recibirá al Junior de Barranquilla. Ese partido se jugará mañana en el Parque Estadio a partir de las 6 y 5 de la tarde. Medellín, que no levanta cabeza, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante el Deportivo Pereira. El rojo, que está por fuera del grupo de los ocho en la liga, jugará el domingo ante el equipo matecaña a las 6 y 5 de la tarde en el Atanasio Girardot. Brionegro Águilas será el último de los antioqueños en jugar en la fecha 10. Las águilas recibirán al Deportivo Pasto el próximo martes para cerrar la jornada con el compromiso de las 7.40 de la noche.